Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video al canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2 con mods Waka Island, servidor número 16 y el día de hoy vamos a hacer varias cosas tengo pensadas, en primera, que genera hacer esto de Dynamic Lights, realmente escondo esto por aquí, ok ahora tengo munición de escopeta, no está apareciendo nadie tomé esto, esto cuando lo tomé vale pues no tengo ni idea, tenía que encantar esto, esto es tan difícil, entonces por qué no aparecen por cierto ya hice que bloquecito va a alcanzar a este nivel de oro y de hecho ahorita podría venir para acá y hacerle una de esas tablas de upgrade para que sea de diamante ya tengo mucho diamante realmente esto lo tengo aquí porque ahorita les voy a mostrar algo que si eres una mujer te va a disgustar pero es algo muy cierto vale eran cinco, me cago en todo yo sabía que eran cinco de una y cuatro de otra aquí hay alguna cruz y ahora esto por aquí vamos a ver si sí toma este o sea si ya puede hacer esta mejora o no ahora dejo esto por aquí no de esto vale, para afuera tengo aquí un arco normal en la mano porque quiero hacer es que justo ahorita no van ahí poco en serio será porque ya se está volviendo de bien un poquito uy ya 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 mira que genial a dicho le podría dar una espada a ver a ver a ver vuelvo 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 esto va a ser rápido esto es rápido ah por cierto hice a los lados este una de estas esto para hacer pociones no creo que lo conseguí más justo ahorita se me fue el nombre porque porque tuve que hacer cuatro pociones para hacer una nueva ah por cierto acomodé todo esto así y este los acomodé por por cuatro stacks y lo demás lo borreo lo fui convirtiendo pues diamante o no y ya está todo crecido genial este justo me estoy dando cuenta que no tengo como en todo a ver por aquí debo tener por aquí palito si a ver a ver voy a tirar esto por aquí vengo por acá hago esto así esto así tengo una espada a ver esto del palito voy a esconder por aquí otra vez vengo por acá ya está ya está todo esto es simplemente para darle una espada a bloquecito para que tenga con que defenderse bloquecito no bloquecito a espada mira el espadón de bloquecito eh bueno eso es una fea pero tiene una espada bueno bloquecito ok ahora sígueme quizás ya no esté tan inote es triste pero es triste pero pero por qué no me atacan a mí ah vale deben de estar con los aldeanos que están aquí adentro a ver quería mostrar algo del arco pero justo no veo a nadie bueno ya veo aquí bloquecito ataca creo que bloquecito solo ataca si si le doy con una a ver por ejemplo ahí está o sea este no reconoce el ataque que le hago con una escopeta necesito atacarlo con un pico bueno atacaría con la espada pero es que de una lo mata así que mejor lo voy a atacar con un pico para ver si se bloquecito ah pues no encontré a nadie ah por cierto me hizo otro pico para ponerle toques no tiene fortuna y no tiene toques bueno pues no veo a nadie justo 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 cuando no tenía todo esto o sea cuando estaba súper débil este encontraba encontraba por donde sea estos estos tipos ahora ya no vale aquí adentro aquí adentro está lleno de golems si preguntan por qué es porque bueno no hay tantos son cinco es porque los estoy haciendo no sólo puedo ser de hierro me di cuenta o sea ya conocí ese mod pero no sabía justo que yo lo tenía es un mod que por ejemplo es un mod en el que por ejemplo tú pones esto así o sea un dos tres cuatro y después aquí una calabaza y luego lo invocas con un con un invocador este que se llama se llama pip con este con este invocador que se hace bastante fácil o sea es bastante sencillo su casteo y pues ya con eso por ejemplo se hace un golem de diamante bueno oxito como te gusta buggear te estás buggeando en un diamante en serio no estás contando un bloque de diamante se buggeó en un diamante ahora lo que quería mostrar es esto esta tipa esta tipa me la encontré ah por cierto es que me encontré nuevos aldeanos así que aquí tengo una mujer que quizás sea mi esposa quizás sea mi esposa y esta tipa me odia menos 87 corazones le hablo a menos 65 hey que me estás contando ahí está menos 78 interactuar coquetear no estás saliendo con alguien menos 90 vale ahora vean que me odia o sea tiene 90 corazones negativos pero le pongo no interactuar regalar interactuar regalar interactuar regalar interactuar regalar interactuar regalar ahora interactuar besar ah no vale vale todavía no interactuar regalar interactuar besar todavía no interactuar regalar nada más está saliendo un poquito carito pero que haces besar borraso besar llamar a los guardias besar pero que haces besar vale vale justo con esta no me está saliendo con otra se me ha salido interactuar regalar interactuar regalar interactuar coquetear se sonroja odio interactuar sabe como es ven esto esto responde a mi duda digo a mi a mi teoría las mujeres solo buscan interactuar mentiras esto que acabo de hacer es una broma vale tengo este golem de obsidena protege bastante hice uno hice uno de netherrack pero pero más estúpido no pudo haber salido netherrack vale ahora lo que tengo pensado hoy es ir a la isla donde tengo los abedules porque quiero explorar aquí debajo porque como saben el día que fui el primer día que fui morí este pero fui mientras no estaba grabando por suerte pero o sea quiero ver que hay ahí ahí abajo debe haber algo guay ah primero 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 vaya no me hace trabajo este plante estas semillas ya ven que había dicho que que puse esto para hacer una poción de velocidad 2 la poción de velocidad 2 es muy sencilla se hace con una botella de agua con uno de este de azúcar que se coincide ya y después a la que ya tiene eso pues le ay bloquecito es que eres tonto es que eres tonto es que te caíste de chiquito andale ya te acabaste todas las flores si y y ya que tienes la poción de velocidad que te sale justo con esa o sea con una de esas con una de de azúcar de después con una de lowstone pues lo lo suces a nivel 2 vale ahora esta este se hace que tengo que usar todo es este esta semilla se hace receta receta porque no me vamos a dar receta vale no me quiero vamos a dar receta no tengo ni idea por qué speed por acá la receta para esto es una poción de velocidad 2 digo 4 pociones de velocidad 2 una esencia fuerte y una semilla y ya con esto se hace esto o sea se hace esto y esto te sirve este por ejemplo si te lo tomas te da 20 segundos de velocidad pero pero puedes hacer también pociones una poción velocidad este te da durante un minuto con una esencia débil con una esencia regular te da durante 5 minutos con una esencia fuerte te da durante 10 15 pensé que era 10 con una esencia extrema te da durante 25 yo vengo por aquí tengo este pues ya todo listo para hacer esto pongo esto por aquí pongo esto por aquí pongo esto por aquí tengo una y ahora tengo dos este crafteo lo estoy mostrando porque seguramente en todos los episodios lo vaya este vaya a estar usando lo que es que tú estás junto es que tú estás junto tú siéntate mejor mejor mira mejor tú quédate aquí a ver si te puedo mover así ya sígueme 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 ahora quédate aquí es que tú estás tonto ni nada ah sí decía muestro este crafteo porque es que esta poción la voy a estar usando todos los en todos los episodios y así pues para que no se estén preguntando como tengo 25 minutos de velocidad lo mejor de todo es que tiene toque de seda no es con este y que es indestructible o sea no tengo que poner de rompibilidad 3 porque de todas maneras no se daña ahora pongo por aquí y sigo bajando yo digo que por aquí debería encontrarme algo guay algún lugar donde hay lápiz lazuli donde hay un zombie que mal tema que mal es que quería matar al zombie con la escopeta y no me dio tiempo porque la escopeta la tengo justo aquí bueno que me cago en todo a ver digo el creeper dije zombie no a ver quiero encontrar a otro para mostrarle de que estoy lo que había dicho bueno ya no me lo encontraron ay me llevo esto nomas porque si bueno bueno no no me llevo ah no si tengo es que no tengo mucho espacio realmente ok por aquí eh ya no me da miedo este la posibilidad de caerme así se va a dar ok este esto es donde vino aquí uy esto se ha prometido ah no hasta aquí termina cago en todo además para ella debería haber algo yo lo presiento lo presiento no así como decía no tengo miedo me voy a caer porque igual este pues con esta armadura puedo volar así que pues no importa de hecho podría hacer esto justo ahorita lo que pasa es que no veo muy bien con esto de voy a pasar del diamante es que diamante realmente ahorita diamante creo que tengo más que hierro porque porque tengo los cultivos de diamante tengo más que hierro vale aquí no hay nada yo pensé que iba a haber así como que una daño super gigante y tal y no volvemos para acá ahora ahí no ahí ya chequé abajo ya chequé abajo del fuerte no he checado venga ya venga ya esto me lo pongo por aquí esto aquí justo quería comer cuando cuando la muerte muerte tipo es que son unos trolls realmente aquí de aquí pueden ver a la chica se la llevan todo el tiempo viendo a la chica cacuina le digo a la chica va a ser que se le está poniendo el entero este cargador aquí caché aquí 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 el aquí hay aquí 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 Digo, un poquito Para mostrarles lo que les decía de este arco Por ejemplo Allá, allá hay un pollo Para darle a este pollo yo necesitaría Puntar hacia arriba Un poquito más abajo ¿Cuál nos pareció esto? Y de todas maneras falló Ahora, le puse un encantamiento Ese que se llama Drownback Sí, 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 Bow Drownback Este, que de hecho Es por la única razón por la que puse este moto Que está bastante genial Está esto Y desapareció el pollo, ¿en serio? Allá ¿Ven? Lo que tiene es que hace que la flecha Vaya más directo al camino Donde lo, este O sea, donde estás apuntando Y se desvía muy poco Tiene muy poco desversión hacia abajo Acabo en todo En estos pollos A estos pollos Necesito enseñarles ¿Quién manda? Este tipo también O eran dos ¿Qué haces ahí por dentro de mi casa? Venga, yo creo que aquí sería un buen lugar Para bajar A ver qué hay Nada Nada Ay, no puede ser No voy a decir que aquí no hay nada ¿En serio? Estas semillas Las dan en estos árboles Y de verdad que son muy molestos Porque solo me vienen de mi inventario Con cosas que no voy a ocupar Este arco lo tiro Era solo para mostrar la diferencia Entre uno y otro Aquí no hay que he pillado ¿Por qué? Muy bien Hacia abajo Más abajo ¿No? Más abajo Ah, ya estoy con nosotros ¿Qué es? Está? Hacía días también que genial se ve la luna, no es ese, es el sol, es el sol, es solo que ahorita está oscuro, por eso se ve como si fuera la luna pero en realidad era el sol, si tenía muchas ganas de grabar este Waka Island porque durante dos días seguidos grabé y después grabé un revisado de un teclado virtual, de un piano virtual, estoy acomodando esto hermoso porque a veces como que me molesta, checo esto, fíjate, fíjate, subo, ahora aquí va a costa, esto por aquí y esto por aquí, ah vuelvo, es que porque se meten a mi casa ah por cierto esto lo puse hace algunos episodios y no lo mostré, acá también puse lo mismo como vean que aquí había como este, no creo cuantos eran eh, creo que eran 21 meses de café o sea eran 3, 3, 3, sí 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 creo que eran 21, este, este tipo me está esperando aquí, ay, ay, quiero ver cuanto le hago, cuanto año le hago con este arco eh, le hago menos de un escopete esto debería ser así realmente así que como, como en este durante tres episodios, digo durante tres días no agrave, siempre digo que aquí hay mucho audio que molesta, es que como hay muchos más mods, pues pues a este general más sonido y esto molesta un poquito me apoyo, te escuché, no estás eh, yo lo escucho por aquí se está hablando molesto hasta arriba hola dame no oye me tiras aquí enfrente, es que no puedes ser tan topo 그런데 bueno, yo tampoco te dije ajajaja critiquándole yo tampoco te dije bueno, creo que fue un fallo de los mandos sí, sí realmente creo que fue un fallo vale ahhh...Pero cierto, mañana este ya lo publicé, de hecho lo acabé de publicar en Twitter este Si mañana ganamos El partido Voy a subir un video En 2.0 Creo que también de Waka Islands Porque hace mucho que Uy mira este tipo Es un Qué feo estás Interactuar Interactuar Saludos Interactuar Historia Sígueme Este tipo me cayó Dejar de seguir Aquí te voy a dejar Y el maldito aldeano También me Me pausa esto de Minecraft Vale Ya se me acabó ¿Cómo se me va a acabar? Uy uselotes Uselotes Ay no puede ser No tengo pescado verdad No tengo pescado Me cago en todo Espero Es que los uselotes Si no hay un problema En esta versión de Minecraft Es que desaparecen O sea Como explicaba En esta versión de Minecraft Los uselotes Hacen de spawn Aparecen en un lugar Y después desaparecen Y no vuelven a aparecer Así que espero que Que nos suceda Porque voy a intentar Pescar y tal Y así No me estico A uno Dos o tres Hacerotes Si podría ser un 2.0 Mientras estoy Pues cambiando las cosas De mi hogar Y tal O sea De mi futuro hogar Fuerte Aquí Este Este spawn Ya venía por defecto Me di cuenta Cuando estaba Talando por aquí De este ¿Cómo se llama? Ah pues no me acuerdo Si Bueno Digo Talando ¿Verdad? No Estaba Apaleando Y justo Esto aparece Por aquí Ah pues con razón Aparecen tantas Aunque ya los mate Venga No 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 En esta isla Ya estuve Y ya vi Todo lo que vi También En la otra En la que morí Por primera vez No no La primera vez Que morí Morí Allá abajo Este Por culpa No 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 Yo me refiero A esa isla A esa isla Donde morí Por la segunda vez Seguramente Este También Vi lo que había abajo ¿Cómo me caen mal Esos tipos Igual yo morí Ay me caen mal Porque tengo venena Ok Ay me preguntó Alguien Que si por qué Había Es que son súper Rápidos Que Que si por qué Este Ayer estaba grabando Hasta A las 12 de la tarde O sea A las 12 del medid día Mejor dicho Y si el video Se subió a las 17 30 Pues lo que pasa Es que justo Es que justo Cuando Antier Antier Realmente no llegué Tarde O sea Fue súper Súper extraño Porque fue la primera vez Que llegué Este Temprano O sea Muy muy temprano Pero Pues es que no tenía Ánimos a grabar Y tal Y pues por eso Grabé Hasta la tarde Dije Bueno pues es que tengo Que grabar un episod Un video Así Este Pequeño Por eso Se han revisado A esta aplicación A este programa Voy a muerete En serio Es que no hay más acción Por aquí Voy a ver Que hay abajo Quizás Hay algo así Como una fiesta Y me voy a tirar Porque Todo aquí es hardcore Esto acaba de llegar Y me encuentro con un gol Estos tipos Solo me quieren tirar No Y lo logran Aquí todavía no fue esto O este A ver Los que A ver A ver A ver A ver A ver Déjenme explicar una cosa A ver Dónde está Dónde está Dónde está El tipo Creo que lo maté Hay unas bestias aquí Que me caen súper mal Y Y no sacaron Entre los payasos Bueno creo que ya no está Eh No sé si vieron Una esfinge De Este De De arena Bueno y ahora Estos tipos Con ese Sonido Lo voy a quitar Hasta que Hasta que Lo maté Venga Y Y me cegaron Cegaron 6 segundos Estoy volando Si Ahí está Ah si es cierto Se me había olvidado esto Ahora si pongo el sonido Se me había olvidado Otra cosa Que me gusta mucho Que incluso La dije en el primer video De minecraft Que grabé Que se lo mostré Lenta Que Que también esto De este Este encantamiento Que le hice al arco Como estaba diciendo El encantamiento Que le puse al arco Permite que lo tire Muchas veces Como si fuera Pues un arma Y tal Está bastante genial Este Este arco Es el definitivo Funciona también En otros arcos Esto del encantamiento Pero lo que pasa Es que este arco Ya viene Este definido O sea Ya por defecto Tiene Tiene mucha cadencia De disparo Pues con ese encantamiento Mucho más Bueno No me acuerdo Que estás Pero Así que Las esfinges Estas Son Super molestas Porque Porque no mueren Si las estás Con una Con una espada O sea Solo mueren Con un arco Y pues Si empiezas una serie Y apareces justo En el desierto O mueres Miren toda la destrucción Que hice Con esto Esto está super genial Ya no estoy viendo Vale Ok Hola Ahora sí Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Porque aquí No hay nada Bueno Todavía no aparecen Las esfinges No Venga Cuando se va Podría subir Vale Aunque Vale Pues Bueno Pues prácticamente Yo creo que Este sería Este El episodio De hoy Porque Porque Pues hice Lo que quería hacer Que era mostrar Los cambios Que hice Y tal Y pues Me lo mostré Mira O sea Mira este enfermo Es un precoz Oye ¿Y tú eres? Doctor Charlar No No creo Doctor Charlar Oye Mira Esta es Mi casa A ver A ver A ver Estos Si no tienes Me atacan a mi En serio ¿Qué les pasa? Al de Si ya no Me voy a matar Porque Este me costó Bastante No bastante Por la obsidiana Sino bastante Por la Este Por la calabaza Bien Justo se me acaba De cerrar el minecraft Pero me está despidiendo Y este No me deja abrir No sé por qué Realmente Ahorita voy a checar eso Pero pues bueno Voy a terminar De despedirme Para editar el video Y tal Para renderizarlo Y después checo Cuál fue el problema Creo que fue Por la tarjeta gráfica Bien Eso sería todo Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.